Cada año, ONCE y su fundación convocan un concurso escolar donde se fomentan los valores solidarios, el trabajo en equipo y la creatividad. El tema del 28 concurso, Haz tu barrio accesible, plantea el ejercicio de ponerse en lugar de las personas con algún tipo de discapacidad y denunciar las barreras y obstáculos del entorno. Este vídeo es una metáfora de esa experiencia. Bueno, sabéis que en clase y en la sociedad, en Madrid, no todos los niños y niñas somos iguales. Que hay unos niños que son rubios, unas niñas que son rubias, que hay unos que son más altos, más bajos, que hay unos que tienen gafas, otros no tenemos gafas. En fin, hay unos niños que tienen unas cualidades o unas circunstancias y hay otros que no tienen esas cualidades o que esas cualidades son distintas. Hay alguna gente que tiene problemas, por ejemplo, que no puede ver, que tiene un pie de otro y otras cosas. Un mudo o un anciano que vaya en una silla de ruedas que se haya roto un pie. ¿Y por qué creéis que tienen desventaja? ¿Se os ocurre algo? Clara. Porque hay algunas cosas que no pueden hacer. Muy bien. Bueno, pues después de haber hablado de estas personas, vamos a ponernos un poco en su lugar. Y entonces vamos a hacer un trabajo donde nosotros vamos a imaginarnos que estamos con esas circunstancias de las que habéis hablado. A ver, los materiales que necesitáis. Que nos vamos a meter dentro de una caja. Las estamos transformando en algo. Vamos a tener la piel de otra persona. Para sentirnos como ellos se sienten. Hemos bajado las cajas por las escaleras, pero el autobús lo hemos tenido que tirar por la ventana. Te puedes tropezar, te puedes chocar, te puedes entropellar. No podías ver nada. Tenías que levantar las manos y pensaba mucho. Ha sido un colador horrible. Y ni siquiera te podías sentar en el suelo cuando parabas. Muchos árboles te podrían apartar en un sitio. Si yo fuera al acorde, me diría que pusieran una lampa en las escaleras, que no vayan lampas. O sea, lo más bonito es hacer experiencias que en ese momento las viven como las viva, pero luego te sirve. Y luego desencuentras incluso cuando pasa un tiempo, te acuerdas de cuando fuimos con las cajas y tal. Y son las experiencias que de alguna manera desenriquecen más. Se quedan con esa información. Y ellos ya tendrán tiempo de reflexionar y ya surgirán cosas y lo recordarán. En la última edición del concurso 11 se han inscrito más de 295.000 alumnos de entre 8 y 16 años, de educación primaria, ESO y educación especial. Han sido más de 12.400 profesores de 2.500 centros educativos de toda España. El tema de este año, Haz tu barrio accesible, ha conseguido traspasar el marco del propio concurso. Miles de alumnos conscientes de las barreras de accesibilidad de sus barrios se han dirigido a ayuntamientos y medios de comunicación. El objetivo, construir barrios más accesibles para todos. Gracias a todos los alumnos, profesores, coordinadores, colegios y padres por participar cada año. Y gracias en especial al Colegio dos Parques, a sus alumnos de tercero de primaria, a su profesora de plástica Marisa y a Santos, su coordinador y director. Porque sin ellos no habría sido posible este documental. Gracias.